El rayo de Zeus te salva del daño de caída, vamos a ver, me tiro, voy tirando los rayos, 3, 2, 1, ah, que pro, que pro, y ahora voy cayendo, si me muero voy a llorar, si te salva del daño de caída, y el gallo Claudio, verdadero, vamos a ver 31 mitos de la nueva temporada de Fortnite, puedes superar la altura máxima con las alas, vamos a ver, aquí estamos en la altura máxima, Como pueden ver, no podemos construir más, estamos encima del mapa, bro, increíble, mira lo arriba que estamos, estamos lo más arriba del mundo, y ahora vamos a utilizar las alas, 3, 2, 1, vamos para arriba, uy, y estamos superando la altura máxima, mira, estoy subiendo, estoy subiendo, 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 no, 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 no me deja, no me deja subir más, o sea, estamos muy por arriba de la altura máxima, pero no me deja subir más de ahí, este es lo máximo que podemos subir, digo, es bastante alto la verdad, Y ya empiezas a bajar poco a poco, así que, si es verdadero, puedes pasar la altura máxima, si te suscribes y le das like a este video, te vuelves bien fuerte, Falso, pero igual lo puedes hacer, bro, si te metes al río verde, te dan 3 impulsos para mejor movilidad, vamos a ver, ahorita mismo no tengo impulso, Me tiro al río, y ahora tengo esas 3 calaveras, que significa que tengo 3 impulsos, si aprieto 2 veces para saltar, me impulso, a ver, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, está increíble, es verdadero, puedes esquivar como si fuera el Kamehameha, usando el rayo de Zeus, vamos a ver, 3, 2, 1, y saltamos, y... No se puede esquivar, no me sale ni una opción para esquivar, vamos a ver, me tiro más arriba, ustedes saben que con el rayo, con el Kamehameha podía esquivar a la gente, Pero creo que con el... con este no se puede, bro, no se puede, es falso, los cofres del Olimpo te dan poderes míticos todas las veces, vamos a ver, vamos a abrir este cofre, y... Uy, si me dio un poder, el de... el de Zeus, nah, está increíble, el medallón de Zeus de la velocidad te salva del daño de caída, vamos a ver, como pueden ver, corro más rápido, y cuando salta, salta más alto, vamos a ver si me salva del daño de caída, hacemos aquí altito, y... Nos tiramos, 3, 2, 1, nos tiramos, y... ¡Oh! ¡Sí te salva del daño de caída! Bro, yo pensaba que era mentira, ja, 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 oye, pero es que ahorita mismo todo te salva del daño de caída, bro, voy a hacer todos los skybes que tú quieras, me tiro, y... Me tiré, me tiré, o sea, aquí me muero, aquí me muero. Las entregas de suministro están de regreso, y claro que sí, aquí está mi bro, le das y te va a llamar un suministro que aparece en mapa, ahí está, y vamos a... a ver qué nos entrega, o sea, en verdad está épico. Ahí está, tenemos la entrega, a ver qué nos trae, oh, nos trae buenas armas, una épica y... y curitas, es verdadero. ¿Puedes jugar la nueva temporada de Fortnite completamente gratis? Pues claro que sí, Fortnite es gratis, y te invito a jugarla si no la has jugado todavía, está llena de armas nuevas, poderes míticos y mucho contenido que te va a gustar. Y gracias a Epic Games por patrocinar este video. ¿Las alas te salvan del daño de caída? Yo creo que sí, bro, pero vamos a probarlo, y ahora hacia abajo, bro, digo, es que estás volando, bro. Yo, ¿a qué mito más bobo? ¡Ja, ja, ja, ja! Y sí, es verdadero. Bueno, este era por... Las alas sin usar el poder te salvan del daño de caída, vamos a ver, me tiro, y como ven voy lento, y... ¡Sí me salva! ¡Qué épico, mi bro! El rayo de Zeus puede romper estructuras de madera, vamos a ver, 3, 2, 1, y... Tiro, 1, 2, y... ¡Tres! ¡Uy, sí puede destruirlo, mi bro! Pero podrá romper paredes de piedra, vamos a ver, 3, 2, 1, va... ¡Tum, tum! ¡Y tum! ¡Oye, sí las rompe, mi bro! No las rompe como las de madera, pero sí rompe, sí rompe bastante, mi bro. Y podrá romper las paredes de metal, 3, 2, 1, voy, 1, 2, y... No veo nada, 3. Bro, nada más rompió. O sea, sí las rompe, pero quedaron dos, dos capas. Así que, más o menos. El impulso de las calaveras te salva del daño de caída. Vamos a ver, me tiro, tengo miedo, tengo miedo. ¡Uy! ¡Oh, sí me salvó! Oye, ahora te salva muchas cosas, ¿ah? Puedes pescar con el rayo de Zeus. Vamos a ver, tiro, y 1, 2, y... ¡Tres! Es falso, los pescados están muy fuertes, bro. Al parecer, si eliminas a Zeus, se recupera toda la vida. Vamos a ver, ahí acabamos de invocarlo. Y tenemos a Zeus, le estamos quitando toda la vida. Y ahora él me quiere matar. Vamos a eliminar a Zeus, y como pueden ver... Ahí se eliminó, y el tipo se está curando. O sea, lo tienes que eliminar dos veces. Ahora invoca a sus esbirros. Y hay que eliminarlo, mi bro. La cosa es que está medio difícil eliminarlo. Eliminas a todos los esbirros. Y ahora sí vas a poder eliminar al Zeus. Ahí está Zeus, y no sé qué. ¡Ay, Dios mío! Me tiró un coso ahí. Ahí está, lo eliminé. Las bóvedas de la temporada anterior se encuentran en esta temporada. Vamos a ver, aquí había una. ¡Uy! Sí se encuentran, pero están abiertas. No necesitas una clave para poder entrar. Y tienen buenos compres, así que es verdadero. Todavía existen, pero con menos luz. El rayo de Zeus tiene un rango absurdo. Vamos a ver. 269 metros. Y voy para allá. 3, 2, 1. Tiro. 2 y... ¡Oh! ¡Qué clase de rango! 269 metros. Y lo golpeé. Puedes pescar con las alas de Icarus. Vamos a ver. Y voy, 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 voy. ¡Falso! No se puede. Gente, la organización Sombra está de vuelta. Ese es el mito. Vamos a ver. Estoy en el barco Marigold. Ustedes saben que este es el barco de Midas. Y vamos a ver si encontramos alguna señal de que la organización Sombra está de vuelta. Aquí está mi oro. Sombra está de regreso. Quiere decir que Midas ha regresado. Como diría el buen Jorge. Así que es verdadero oro. Ya quiero ver qué va a suceder en esta temporada. En esta temporada hay cofres secretos en la arena. Y claro que sí, aquí están. Aquí están los cofres secretos. Así que es verdadero. Puedes hacer un Sky Base fácilmente en la temporada 2. Vamos a ver. Tengo esto aquí. Y estoy listo. Va subiendo. Hace así. Y luego construyes. No, espérate que me muero. Ay, no. Bueno, fácilmente no sé, bro. Pero vamos a ver si lo logro. ¿Lo puedo construir? ¿Qué pasa aquí? A ver. Ahí está, ahí está. Ahí está. Estoy subiendo. Bueno, más o menos, bro. Yo digo que no. Fácilmente no es. Los corales del capítulo 2 están de regreso, pero están escondidos. Vamos a verlos. Tienes que ir a la estatua del Olimpo y vamos a encontrarlos. Te vas aquí, caes y te pones en la espada. Y deberíamos encontrar a los corales del capítulo 2. Ahora, ¿cómo bajo de aquí? Te puedes bajar de la estatua sin morirte. Oh, no. Voy a tirarme. Tres, dos, uno. ¡No! No me lancé. ¡Falso! Midas puede convertir las alas de Ícaro en doradas. Vamos a ver. Como pueden ver, Midas convierte todo en dorado. Así que vamos a ver las alas. Tenemos las alas que no se ven doradas, pero si la tiramos... No son doradas. ¡Falso! Y el rayo de Zeus... ¡Falso! ¡Nambe, Midas! ¿Qué te pasó? Zeus es invencible contra su propio rayo. Vamos a ver. Le tiro el rayo. Uno, dos y... ¡Tres! No, bro. No es invencible. Le puedes pegar. Zeus puede morir con la tormenta. Vamos a ver. Y al parecer sí se está muriendo con la tormenta. Déjame, me voy. Vamos a ver si se muere con la tormenta, bro. Mientras Zeus se muere por la tormenta, puedes usar dos alas a la vez. Tengo una aquí. Y voy a agarrar otra. ¡Sí se puede! ¡Mito verdadero! A ver, Zeus se está muriendo por la tormenta. Ahí lo vemos, ahí lo vemos. Pero ahora va a revivir. Se muere por la tormenta. Y... ¡Ah! Eso dolió. No, bro. Se está curando. ¡Qué trampa! Bueno, es verdadero. Pero el tipo se cura, bro. Eso es trampa. Y puedes utilizar el código Giovanni para ser guapísimo. Vamos a ver. Es verdadero. Así que, ya saben, jueguen Fortnite. Y gracias a Epic Games por patrocinar este video. Si te gustó, mira otro acá y suscríbete con la campanita. ¡Yo!